A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un abogado francés, solvente, ejemplo de orden y rectitud. Y cuando su esposa tuvo el quinto hijo, ella falleció en el parto y aquel padre de familia empezó a cambiar de temperamento. Algunos dicen que quizás enloqueció. Lo cierto es que pidió dinero a sus vecinos para algunos negocios en Alemania. Regresó, volvió a salir y un día no apareció más. Los hijos de aquel matrimonio fueron repartidos entre sus familiares. Uno de ellos se llamaba Maximiliano. Maximiliano de Robespierre. La historia de la Revolución Francesa no podría ser comprendida sin este personaje. Brillante orador de educación religiosa al que le llamaban el padre del pueblo. Tras los confusos acontecimientos de la Revolución, Robespierre fue ganando espacios hasta convertirse en la máxima autoridad y el poder absoluto. Para lograr sus objetivos, Robespierre se erigió como el perfecto y el incorruptible, como el más austero y como el vigilante de la moral pública. Y no vaciló en instaurar un régimen de terror que la historia no puede olvidar. Ninguno de sus amigos escapó de la guillotina. Unos por radicales, otros por indulgentes, otros por sospechosos de lo uno o del otro. Y en medio de su fanatismo sin límite, en su actitud demencial, Robespierre llegó aún más lejos. Para ambientar su oficio macabro, estableció que la religión era el fundamento espiritual del Estado. Entonces, Robespierre instauró por decreto el culto a Dios y celebró una fiesta en la que quemó una estatua que simbolizaba a los ateos y al ateísmo. Se instauró un régimen de terror con espías y delatores, con miles de comités implacables en toda Francia, que llevaron a la muerte a más de 45.000 personas al año. Pero todo poder se desgasta, y ante las presiones populares la Convención Nacional ordenó su captura. Y ese mismo pueblo, que antes le llamara Padre del Pueblo, ahora exigía su cabeza. Robespierre fue capturado y juzgado en forma inmediata, y al día siguiente guillotinado con otros 21 de sus seguidores. Así, a sus 36 años, terminaba la vida del personaje que había hundido a Francia en el terror. Ecuador, Maximiliano de Robespierre, y había nacido un día como hoy, 6 de mayo de 1758. Las principales noticias del día Titulares Embajador Andrés Terán indica que Ecuador está dispuesto a conversar con México. En la Asamblea Nacional aprueba inicios de fiscalización a la crisis energética en el actual gobierno. La Corte Constitucional admite a trámite una demanda contra ley que permitió alza del IVA. En el segmento de opinión, los odiosos apagones dejan multimillonarias pérdidas. En política internacional, protesta universitaria. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, El Atardecer del Caudillo, Roberto Aguilar, Mañosos, Insensatos y Autocráticos. Noticias del Día Embajador Andrés Terán Ecuador está dispuesto a conversar con México. En la segunda y última jornada de audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia en Haya, Ecuador aseguró que el asalto a la embajada mexicana en Quito, el pasado 5 de abril, ocurrió en circunstancias muy excepcionales. El embajador ecuatoriano en Países Bajos, Andrés Terán Parral, fue parte del equipo diplomático del gobierno de Daniel Novoa en la Corte. Y en su intervención, Terán afirmó que el incidente aislado del 5 de abril fue solamente eso. Tuvo lugar en circunstancias muy excepcionales. Un día después de la audiencia, Terán volvió a referirse a la crisis diplomática en su comparecencia en la Haya. El país ha manifestado su voluntad de hablar con México de manera directa. Incluso el propio presidente Daniel Novoa lo ha manifestado. Ecuador está absolutamente dispuesto a sentarse a conversar con sus pares mexicanos, agregó Terán este 2 de mayo. En esa hipotética conversación, Terán señaló que se buscaría encontrar las formas para solucionar el impase, pero como ha dicho el presidente, la justicia no es negociable. Los alegatos ecuatorianos cerraron las audiencias orales ante la Corte en respuesta a las medidas preventivas solicitadas por México a raíz de la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada, con el fin de capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. En su ponencia, Ecuador pidió a la Corte que rechace la demanda mexicana de medidas provisorias. La Asamblea Nacional aprueba inicio de fiscalización a la crisis energética en el actual gobierno. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrirá una nueva investigación sobre la crisis eléctrica en los seis meses de gestión en el gobierno de Daniel Novoa. Con 91 votos, el Pleno aprobó este 2 de mayo que esa mesa legislativa convoque al ministro de Energía encargado, Roberto Luque, para que explique las omisiones que se han cometido pese a las alertas recibidas. La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, dijo que si bien la crisis energética se empezó a gestar en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, el actual tampoco habría actuado en estos seis meses. No ha habido sabotaje ni se han llevado el agua, lo que hay es falta de mantenimiento e inversión en el parque eléctrico, señaló Espín, quien reconoció que a esos factores previsibles se unió la sequía en el austroecuatoriano. También se invitará, según la legisladora, al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, pues tienen información de que este 2 de mayo se han debatido, han debitado los 140 millones de dólares de la cuenta de inversiones de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la empresa encargada de producir energía eléctrica. Además, exhorta al presidente Daniel Loboa a que apruebe un presupuesto emergente para buscar soluciones a la crisis eléctrica y que sea el mandatario en primera persona el que asuma el liderazgo para hacer frente al problema. Corte Constitucional admite a trámite una demanda contra ley que permitió alza del IVA. Una de las demandas de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno. que permite el alza del IVA ha sido admitida a trámite por la Corte Constitucional. Se trata de la demanda interpuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil, que considera que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos. El 18 de marzo, Miguel Ángel González Guzmán, presidente del gremio, presentó una acción pública de inconstitucionalidad en contra de ciertos artículos de la ley para enfrentar el conflicto armado interno vigente desde el 12 de marzo del 2024. Con esta acción, la Cámara de Comercio de Guayaquil pretende que se declare la inconstitucionalidad por razones de forma y de fondo de los siguientes artículos. Del 2 al 16, la contribución temporal a las sociedades por los ejercicios fiscales 2024 y 2025, la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en las disposiciones reformatorias consta el incremento del IVA del 12 al 13% y la potestad que tiene el presidente para subir las tarifas del 15%. También consta el aumento de la tarifa del impuesto a la salida de divisas al 5%. Además, la Cámara solicita que se declare la inconstitucionalidad con efectos retroactivos con el fin de que se restituyan los valores que pudieran haberse incurrido por el pago de las contribuciones y el aumento de la tarifa del ISD. Esta es una de las nueve demandas de inconstitucionalidad que suma la ley para enfrentar el conflicto armado interno y que permitió el alza del IVA al 15% y otros impuestos desde el 1 de abril del 2024. Entrevista del día En Radio Sucesos, Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, habló sobre el concurso de jueces. Escuchemos qué es lo que dijo. A ver, primero, sí efectivamente hubo 266 personas, tres, 269, pero tres fueron excluidos porque ingresaron su documentación fuera del plazo previsto por la Judicatura, es decir, a las 23 horas 59 minutos. Ellos presentaron a las 24 horas, un minuto, un segundo, y la regla es la regla. Entonces, ahí quedaron en 266, actualmente, de acuerdo a la información, hay 101 postulantes que no cumplieron con la documentación adecuada para postular. Entonces, esos 101 en este momento están presentando hasta el día de hoy, tienen que presentar la reconsideración y la Judicatura tiene que trabajar en estos tres días para reconsiderar si efectivamente la documentación cumple los requisitos y podrían pasar. Entonces, todavía tendríamos 165 postulantes calificados ya, pero tendríamos que esperar la reconsideración y tendríamos que ver qué número al final va a ser el definitivo para que sigan las siguientes etapas. Bueno, importante, ¿cuándo se podría tener ya resultados definitivos y que ya entren en funciones de estos nuevos jueces de la Corte Nacional? De aquí pasa a la situación de méritos, ¿no? Tenemos que calificar méritos, después viene oposición, y más o menos, de acuerdo al cronograma, si no tenemos acciones de protección o alguna cuestión por ahí, estaríamos acabando a la tercera semana de octubre. En cuanto también no contesté la pregunta, el doctor, me parece, Bayron Guillén, no calificó, no presentó los postulantes, no sé los otros dos nombres que se ponen en escena. Hay tres nombres que se mencionaba, el señor Guillén, también otra persona que se mencionaba que habría sido pareja del titular de la Judicatura, de Vilma Terán, Anabella Torres, y déjeme buscar el otro nombre que se me pasa. Tendría que ver esa lista que ya lo único que me fijé era del doctor Guillén, y él no podía postular porque como ya fue juez nacional, él tiene una prohibición desde el punto de vista constitucional que no puede volver a postular. Otro nombre, claro. Roberto Guzmán, quien fue con juez de la Corte Nacional de Justicia, y ahora quiere también postular. A ver, él puede postular porque es con juez, no fue juez nacional. Como no fue juez nacional, él sí podría postular siempre y cuando cumpla los requisitos. Ahora bien, todo no es una noticia realmente que la justicia y la función judicial ha estado en crisis, doctor Román, y estas recientes revelaciones de casos como el de independencia judicial, el caso metástasis, lamentablemente, pues ponen en entredicho la justicia de cómo se ha venido manejando. ¿Cómo ve ahora las cosas? A ver, yo creo que la diferencia que tenemos del actual Consejo de la Judicatura con los anteriores, fundamentalmente con el anterior y de los cuatro años y el año que tuvo, es de que nosotros no tenemos agendas propias, ¿no? Nuestra agenda es la institución, estamos trabajando para levantar la crisis en momentos muy complejos, pero creo que cuando las personas se ponen de acuerdo para objetivos básicos, como son los concursos, las evaluaciones, y recuperar la credibilidad que tiene el Consejo, yo creo que hemos marcado una diferencia. Es decir, la administración, que me ha tocado, digamos, liderar, creo que sí ha puesto hitos y se ha hecho, y como tenía información, lo que estamos haciendo es un trabajo técnico, no político. Yo siempre dije que debemos a la Judicatura extraerla de las situaciones políticas, ¿no? Y por lo tanto creo que estamos trabajando para darle esa figura de técnica, ¿no? De una institución técnica que tenemos que hacer la administración de los recursos y la otra cuestión misional que tiene el Consejo de la Judicatura es luchar contra la corrupción y sancionar disciplinariamente a los jueces o a los funcionarios de la función judicial que no cumplen la ley. Cristian Espinosa Andrade, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior, AFESE, habló en Radio Suceso sobre la postura de la propuesta para la reducción de la edad para ser designado embajador. Veamos la nota. Una rectificación. No es reforma a la ley orgánica del servicio exterior lo que se va a votar. Es la ley de movilidad. Es la ley de movilidad humana. Y en la ley de movilidad humana han incluido una disposición transitoria para cambiar un artículo específico de la ley orgánica del servicio exterior. Entonces esto es una manera anómala que se está utilizando para cambiar el tema de la edad para el nombramiento. ¿Por qué se hace esto a través de la ley de movilidad? Bueno, eso es lo que quisiera saber. O sea, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional ha venido trabajando en las reformas a la ley orgánica de movilidad humana que, como su nombre lo indica, lo que busca es proteger a la movilidad humana, a los migrantes ecuatorianos en el exterior y también a los extranjeros de acá en el Ecuador. Hemos participado dando observaciones de los cambios que se deberían hacer. Y eso sí se discutió en la Comisión de Asuntos Internacionales. Lo que no se discutió nunca es esta idea de reformar el artículo 84, segundo inciso específicamente de la ley orgánica del servicio exterior, que entre otras cosas cambiaría la edad para designar embajadores políticos en el exterior. Entonces le ponen como una disposición transitoria. Nunca se discutió en la comisión y pasa directo al pleno con el riesgo de que si votan a favor de toda la reforma de la ley pase esta disposición transitoria de otra ley. O sea, esto es lo que más nos preocupa, la forma en cómo se lo quiere hacer, además del fondo, ¿no? Si quieres nos podemos referir también al fondo. Pero antes de seguir, yo quiero decir que esta es la asamblea de las sorpresas, ¿no? Porque no es la primera vez que amanecen cosas puestas en diferentes textos legales que se van a aprobar en el pleno, ya ocurrió cuando trataban la reforma tributaria. Acordémonos que un día nos despertamos con que querían poner una contribución a los sueldos de los ecuatorianos y después dijeron, yo no he sido, nadie fue. Luego aparecieron unas reformas polémicas al Código Orgánico Integral Penal sobre el tema de la revisión de sentencias, acuérdense ustedes. Y ahora pasa esto, me estoy olvidando de una, porque esta es la cuarta, si no me equivoco. ¿Quién presentó esto? ¿Ustedes saben? Bueno, dentro de la comisión... Alguien debió haber visto. Alguien sabió. Es una clínica idea que fomenta el trabajo joven, bajar la edad de los... Eso dijo el presidente de la comisión, comisión atampada, mientras que los asambleístas de Revolución Ciudadana dijeron que nunca se discutió esto, que les sorprendió ver la disposición transitoria, pero que ellos votaron a favor para que no se afecte la ley orgánica de movilidad humana. O sea, para que no se afecten los derechos de los migrantes. Lo que dijeron, votaron a favor de toda la reforma, que incluye la disposición transitoria que nunca se discutió. La pregunté, ¿quién? Ahora pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? Buena pregunta, buena pregunta, Milton. El fondo es también preocupante, porque no es solo que se le baja de 35 a 30 años la edad para poder ser designado embajador dentro de la cuota política, sino que se le retira algunos requisitos que estaban en este mismo inciso. Por ejemplo, que quienes sean nombrados como embajadores de la cuota política debían haber sido personas que han prestado relevantes servicios a la patria. Eso entendemos todos lo que puede ser un servicio relevante. Y además incluía que la Controlaría General del Estado debía cuidar el cumplimiento de este artículo. Eso ya lo retiran. En la disposición transitoria simplemente ponen que se baja la edad de 35 a 30 años para ser designado embajador de la cuota política para personas que tengan suficientes méritos. Así de... De abierto. Así de abierto. Entonces, así de subjetivo. ¿Y qué pueden ser méritos suficientes para una persona o para otra? No sé, yo puedo hacer varias... Lanzar varias ideas. ¿Ser abanderado del colegio? ¿Cuál es el mérito? ¿Tocar el violín? Yo no sé. Pero en todo caso ya no son personas que han prestado relevantes servicios a la patria como debería ser. En impacto informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, sobre la audiencia para Ecuador en la Corte de la Haya. Escuchemos lo que dijo. Vi una parte de la exposición de esta mañana que estuvo a cargo de nuestro agente, que es el embajador Andrés Terán, y de dos de nuestros abogados. Y las intervenciones me parecieron estupendas. Estupendas. Muy claras, muy directas, muy precisas. Con esto se da inicio al proceso en la Haya. En realidad van a ser dos procesos con dos demandas, la una de México y la otra del Ecuador. Y yo quisiera plantearlo de la siguiente manera. Mientras México tiene que probar todo lo relativo a su demanda en cuanto a la violación al derecho internacional que atribuye al Ecuador. El Ecuador, en cambio, en sus planteamientos, en su contrademanda, ha hecho acusaciones muy serias, muy serias a México, que a México le va a ser muy, muy difícil, muy complicado responder. El Ecuador puede explicar, utilizo siempre el término explicar, lo ratifico, el Ecuador puede explicar por qué intervino en la Embajada de México. Y lo puede explicar muy, muy bien, muy detalladamente, muy precisamente. En cambio, a México se le va a ser muy difícil, tremendamente difícil, yo diría casi imposible justificar las violaciones al derecho internacional que el Ecuador le está imputando y que son evidentes, comenzando por haber dado asilo a una persona que no se lo merecía y siguiendo con la intervención impertinente y legítima en asuntos internos del Estado ecuatoriano. Y, por añadidura, pues, la acusación ecuatoriana de que México ha hecho mal uso de su sede diplomática en el Ecuador. Y yo no sé cómo México va a enfrentar, va a justificar todo eso, que es absolutamente evidente. Supongo que habrá una época de pruebas como todo litigio, ¿no? Y probablemente para el Ecuador sea muy fácil esgrimir los documentos de las dos sentencias ejecutorias que tiene Jorge Glass, más la orden de prisión preventiva que tiene en el caso de la reconstrucción de Manaví. Y además las declaraciones del presidente mexicano Andrés López Obrador que desencadenaron todo este problema. Estimo que fueron entre el 2 y el 3 de abril cuando tuvo esas aseveraciones irrespetuosas sobre el proceso electoral del año 2023. Esa alusión totalmente equivocada del asesinato de Fernando Villavicencio. Esa creencia sobre las fuerzas progresistas que según López Obrador fueron perjudicadas con esos acontecimientos. Es decir, la clara injerencia en la política interna. Y claro, el hecho de albergar en la embajada de México en Ecuador al señor Glass, impidiendo que cumpla con las órdenes judiciales, porque en este país hay la división de los poderes. Entonces, probablemente para el Ecuador sea muy fácil aquello. Es decir, todo el material Edgar, que tú acabas de mencionar, todo ese material que está comprendido en el texto de la contrademanda presentada por el Ecuador. Porque de alguna manera se sintetizó hoy. Así fue, claro, así fue. Y claro, el proceso de la AIA tiene que desarrollarse de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tiene que desarrollarse primero con una fase escrita que consiste en la presentación de documentos, memorias, contramemorias, en fin, y luego con una etapa oral en donde los agentes, los abogados, los representantes exponen sobre los argumentos de cada país. Ese es el esquema que se maneja en la Corte Internacional de Justicia. Presidente, members de la Corte, me voy a ahora a la final condición para las medidas establecidas en tu caso la requerción para un real y imminent riesgo de irreparable harm. As you have said, the Court has the power to indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are the subject of judicial proceedings. This power, however, and again I quote, will be exercised only if there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights claimed before the Court gives its final decision. The assessment of whether this condition is met is straightforward in the present case and is we submit dispositive. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón Los odiosos apagones causan destrozos en la economía y minan la paciencia popular. Todo apunta a señalar a varias administraciones así como a un conjunto de eternos funcionarios del sector eléctrico como los responsables directos de la más compleja crisis que ha vivido el Ecuador. Más de 20 burócratas con la ex ministra a robo a la cabeza han sido denunciados penalmente por el gobierno de Novoa sin como los responsables de un sabotaje contra el país entiéndase por acciones activas o pasivas dentro de un criminal espacio de negligencias culposas y dolosas que le han conducido al país al retraso causando enormes destrozos en su economía y minando la escasa paciencia popular. Hace muchos años hemos escuchado a técnicos y expertos en la materia requerir con insistencia a las autoridades dar oportuno mantenimiento a las centrales termoeléctricas que se instalaron en el Ecuador para cubrir los espacios de sequía producidos por los estiajes que restan el agua de los embalses que se requiere para mover las grandes centrales hidroeléctricas. Total, nada de eso hicieron las autoridades de turno privilegiando inconfesables intereses de un grupo que desde la época del correato ha venido manoseando al sector eléctrico ecuatoriano. Por el Ministerio de Energía y Minas han pasado con notados personajes lúcidos analistas que cuando no han estado en altos cargos han tenido la varita mágica para solucionar todos los problemas pero en condición de ministros viceministros o asesores han demostrado su inoperancia incapacidad mala fe y en algunos casos su falta de honestidad recordemos que un exministro de apellido Vera está en prisión por actos de corrupción en el desempeño de su alta función estatal el ecuador pierde más de 12 millones de dólares por cada hora sin servicio eléctrico lo que suma aproximadamente 72 millones de dólares diarios los odiosos apagones se extendieron en algunas zonas del país hasta por 10 horas a pesar de que las lluvias han incrementado caudales de agua a los embalses las pérdidas son ciertamente multimillonarias y tienen enloquecida una población que requiere de un servicio continuo y seguro para desarrollar sus actividades los sistemas informáticos y de comunicación celular también sufren daños y desconexiones como resultado de los cortes eléctricos existen gigantescas pérdidas no calculadas aún en lo referido a la alteración de la cadena de enfriamiento de productos alimenticios y perecibles así como innumerables casos de daños de electrodomésticos y de equipos informáticos de elevado costo a todo lo expresado hay que añadir el desorden de las distintas empresas de distribución en cuanto a la oportuna información de calendarios de corte que muchas veces no se cumplen al parecer se hace imposible pedir que se laboren calendarios semanales que permitan a la industria al comercio y a la población en general programar sus actividades se ha encargado la cartera de energía al ministro de transporte y obras públicas que dejando de lado su responsabilidad primaria de mantener el sistema vial del país en condiciones óptimas ahora lucha por comunicar diariamente lo que ocurre con los embalses que por ayuda divina por las lluvias han recibido mayores caudales y han permitido el ingreso de más megavatios al sistema interconectado lo que ha permitido disminuir a tres horas a dos horas los apagones informándose además que Colombia volverá a vender energía a nuestro país conozco ecuatorianos que existen más de 20 propuestas de empresas del exterior y del país tendientes a la incorporación de nueva generación con equipos móviles y otro tipo de soluciones más la falta de decisiones eficaces y oportunas hace que se retrasen esas soluciones y migren a otros países que tienen similares necesidades en circunstancias muy parecidas a las que hoy estamos viviendo en el Ecuador en el pasado luego de un concurso público de selección el estado contrató a la compañía termoguayas generation s a para que traiga al país cinco barcazas de generación termoeléctrica para suplir el déficit de generación existente dicha empresa operó con eficiencia seriedad y normalidad hasta que en una sabatina el innombrable dijo las barcazas fuera la agencia de regulación y control siguió la orden del mandamás y dio por terminado el contrato la firma inició un largo proceso de mediación en procuraduría general del estado que estaba cerca de concluir positivamente más nuevamente la mañosa burocracia correísta que generó el problema de abuso de poder y terminación unilateral e ilegal del contrato evitó una solución local por lo que se prevé que dicha empresa de capital español acuda a instancias internacionales con este tipo de escenario de clara y grosera inseguridad jurídica el gobierno nacional nuevamente clama por la avenida de barcazas y el cuento se repite mientras no se adopten medidas responsables con miras a la ejecución de proyectos serios a cargo de empresas privadas que entreguen al ecuador más generación eléctrica que permita la estabilidad de un sistema que debe ser seguro confiable y continuo señores burócratas si no hay energía eléctrica no hay posibilidad de desarrollo si no hay luz la paciencia popular puede estallar en cualquier momento en contra de quienes tienen que dar respuestas oportunas y concretas transparentes honestas y eficientes de solución a una crisis que por lo demás viene arrastrándose desde hace mucho tiempo incorporando graves elementos de tensión social de impredecibles consecuencias global hoy con alan kate protesta universitaria desde hace varias semanas se vienen dando en algunas importantes universidades norteamericanas protestas y movilizaciones contra la violencia en gaza que durante el tiempo transcurrido entre el 7 de octubre del año pasado y estos momentos ha provocado casi 35.000 muertos y más del doble de heridos además de unos daños enormes a las infraestructuras de toda naturaleza de escuelas y hospitales hasta las viviendas de la población estamos hablando de 5.000 muertos y 10.000 heridos por mes un baño de sangre descomunal más del 70% de las víctimas son mujeres y niños unas cifras que ridiculizan las afirmaciones israelíes de que están tomando medidas para precautelar a la población civil la barbarie del ataque de Hamas el 7 de octubre pasado significó la muerte de 1.200 personas en Israel entre las que había algunos trabajadores de extranjeros en su mayoría asiáticos los palestinos que han muerto violentamente durante los meses del intento israelí por exterminar a Hamas ya suman casi 30 veces más estas cifras frías en su crueldad han provocado un deterioro muy marcado del respaldo que en un primer momento recibió Israel por la brutalidad del ataque de Hamas con todas las atrocidades que se registraron asaltos sexuales torturas asesinatos brutales y secuestros este apoyo se ha ido perdiendo en buena parte de occidente ante una represalia desmesurada que cada vez se ve más críticamente el epicentro de este rechazo a las acciones del ejército israelí se ha producido en las universidades en Estados Unidos principalmente que han dado lugar a la ocupación por los protestantes de áreas y hasta edificios en los campos en numerosos casos las autoridades universitarias se han visto en la necesidad de pedir que intervenga la policía para desalojar a los estudiantes que estaban vandalizando instalaciones se ha afirmado en algunos campos que se pedía esta intervención pues una buena parte de los manifestantes no eran estudiantes sino activistas la intervención policial ha traído nuevas protestas por la brutalidad policial por uso excesivo de la fuerza y se ha dado lugar a la detención de centenares de personas a nivel del país esta situación me trae a la memoria algo que ocurrió hace 60 años en 1964 cuando ante la creciente participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam un fuerte movimiento antibélico se inició justamente entre los estudiantes universitarios las protestas que de año en año fueron creciendo alcanzaron su clímax en 1968 un año emblemático que marcaría una inusitada coincidencia mundial en la movilización universitaria contra la guerra en Escandinavia en Gran Bretaña y claro en Francia donde la revolución de mayo marcaría a una generación en ese año en las protestas contra la guerra de Vietnam se concentran en Washington medio millón de personas en la más multitudinaria expresión de rechazo a la guerra que se haya dado en la universidad de Kent dos años más tarde cuatro estudiantes son asesinados a tiros por la Guardia Nacional que dispara al bulto con armas largas este episodio tendría consecuencias decisivas pues fue un detonante para que el presidente Nixon que durante su campaña ofreciera que pondría fin a la guerra tuviera que empeñar sus esfuerzos en tal sentido arrancando las conversaciones con Vietnam que culminarán con la firma de los acuerdos de paz en París en 1973 se puede afirmar que el movimiento universitario tiene un antes y un después a la protesta antibélica que genera la conciencia de su fuerza pero 50 o 60 años son muchos años la diferencia en las circunstancias es evidente y resultaría muy aventurado pretender comparar unas realidades tan separadas por la geografía y por la historia sin embargo existen algunos factores que entonces como ahora se ven comunes el más importante es el rechazo de lo que se ve como una guerra injusta que ha ido mucho más allá de una represalia por un acto atroz es una objeción de conciencia de ética esencial durante la segunda guerra mundial Hitler da la orden de ejecutar a 10 civiles por cada alemán muerto por partizanos un castigo colectivo prohibido en Gaza ya van 30 por 1 los 7 meses de conflicto han provocado una brecha creciente en una alianza que parecía inquebrantable la sociedad norteamericana que históricamente ha respaldado a Israel a veces bastante más allá de lo razonable se ve hoy dividida y polarizada en un momento muy delicado como es el del proceso electoral para la presidencia que está en curso y que se celebrará en noviembre el presidente Joe Biden está atrapado en un dilema complejo pues dentro de su partido Palestina se ha convertido en un asunto crucial si Biden presiona firmemente a Israel para la búsqueda de una salida negociada lo que implica un alto a las operaciones militares como paso mínimo se arriesga a perder el apoyo del poderoso e influyente lobby judío en Estados Unidos y si no lo hace a la deserción de un sector de la izquierda de su partido descontento como una falta de decisión seria para detener a Israel uno u otro paso terminan debilitándolo jugando en favor de Trump quien criticará cualquiera de las opciones que se adopten la continuidad de las protestas es el peor trasfondo para la campaña de Biden en un momento en que las diferencias estadísticas entre las candidaturas parecen mínimas la circunstancia lleva el debate político a un campo inconveniente para Biden pues no le permite aprovechar el activo principal en su gestión como es el económico en cierta manera los jóvenes a los que Biden ha dado un importante apoyo para condonarles unas deudas muy altas por su educación y que se han alineado con propuestas de la izquierda americana impulsando las manifestaciones pro palestinas y las tomas de edificios y campos universitarios e incluso la violencia al interior de las universidades podrían ser quienes inclinen la balanza a favor de Trump y de una política aislacionista y antidemocrática sin restricciones ni contrapesos al interior de un partido republicano transformado en un dócil instrumento de alguien del que no es que se sospecha se sabe por actuaciones y declaraciones que una justicia cómplice ha demorado cuatro años en no terminar de juzgar que buscará concluir lo que en 2020 se logró frustrar sus intentos de falsear los resultados electorales en varios estados y ante su fracaso en el asalto al Capitolio en un putsch de fanáticos que dejó muertos y heridos de por medio resulta por demás revelador que en los dos conflictos más serios en que se encuentra el mundo hoy el de Ucrania y el de Gaza quienes están a cargo del poder en Rusia y en Israel Putin y Netanyahu jueguen el mismo juego de espera hasta noviembre para recién ahí ver si con su común amigo el expresidente Trump si logra ser reelecto podrían entenderse más fácilmente que los universitarios piensen bien los alcances de sus acciones la protesta es un derecho que en ciertas circunstancias es una obligación pero el sentido de la oportunidad también en ciertas circunstancias exige reflexiones y decisiones a veces dolorosas muchas muchas gracias editorial el atardecer del caudillo artículo de Ramiro Rivera publicado en diario el comercio nada es para siempre y rige para todo incluida la política puesto que el poder es transitorio líderes de apariencia omnipotente e invencible de pronto se desmoronan y desploman el poder tiene como los alimentos envasados un tiempo de caducidad todo se desgasta y terminan cansando produciendo fastidio y disgusto aún en las filas de sus propios fieles y este es el caso del caudillo que ejerció el poder hegemónico durante una década el poder no es para siempre el caudillo está fugado de la justicia el propio presidente novoa refiriéndose a él ha dicho que de phd ahora es un hp resulta una verdad la afirmación de julie andreotti cuando dijo el poder desgasta sobre todo cuando no se tiene el caudillo pierde varias veces y se disminuye se ha mermado un 20% la adhesión condenado a perder en el 2025 aunque recoja a iza perdió el control que ostentaba en el consejo de participación y control social no dispone del consejo de la judicatura sus operadores terán muñoz y barreno procesados moran en una prisión la confabulación detonó y ya no pudo colocar jueces propios en la corte nacional no consiguió echar a la fiscal Diana Salazar quien goza de credibilidad y admiración colectiva ni ubicar un contralor al estilo de Pollitt quien es ahora un despojo condenado por la justicia de la Florida le falló el escape de Glass a cargo de López Obrador y Glass está atrás de los barrotes en una celda de la Roca el contenido de sus celulares y de su iPad lo colocan al filo de la histeria y la locura quebrantado por la derrota en la consulta popular la extradición le ruge como pesadilla de una lista de espera que lo desespera a pesar de contar con más de 50 votos fieles su movimiento político se agrieta asambleístas que se libran otros en privado dicen no soportar su desmesura y amargura dispuestos a dar un paso al costado queda aislado en la asamblea nacional metástasis y purga lo destapa cercano a las redes de la mafia ahí están Glass y Aliaga la prefecta Guiñaga fuera del redil igual Carlos Rabascal golpe tras golpe se ve debilitado le queda sus granjas de troles y su maquinaria de fake news en el rostro del caudillo se trazan y mezclan las líneas y estragos de su frustración las señas del rencor y del odio que degenera el agotamiento y la cercanía de su final los tiranos siempre caen decía Mahatma Gandhi artículo artículo de Ramiro Rivera publicado en diario El Comercio Mañosos insensatos y autocráticos Roberto Aguilar El Expreso esta es una propuesta del legislativo se lavó las manos la canciller Gabriela Sommerfeld en la entrevista que concedió ayer a Miguel Riva de Neira en Radio Democracia una cuartada como cualquier otra que no consigue ocultar el hecho fundamental de que el proyecto de bajar a 30 años la edad mínima de los embajadores de cuota política es una jugada mañosa insensata y autocrática que solo puede atribuirse al capricho del presidente Daniel Novoa una propuesta del legislativo de quien de Jonathan Parra el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales a quien Novoa le pide atacar en redes sociales a la legisladora Ana Galarza y el bien mandado va y lo hace o de cual otro de los asambleístas de ADN ansiosos por hacer puntos ante el jefe con el fin de anotarse una candidatura para la reelección una propuesta del legislativo chistosita está la canciller de la república la jugada es mañosa porque se pasa por el forro los más básicos procedimientos legislativos y la misma ley de la asamblea pretende reformar una ley la de servicio exterior mediante disposición transitoria incluida en un proyecto de reformas a otra ley la de movilidad humana disposición transitoria que para más INRI aterriza en segundo debate sin haber sido discutida nunca por nadie ni en la comisión ni en el pleno simplemente había un paquete de reformas a la ley de movilidad humana que esta legislatura heredó de la anterior que ya fue aprobado en primer debate hace más de un año y al que la actual comisión de relaciones internacionales añadió esa reforma bajo el pretexto de bajar la edad mínima para ser embajador de cuota política servirá para favorecer el empleo joven tal cual porque claro los ecuatorianos somos una cuerda de boludos que nos vamos a tragar semejante cuento semejante estupidez vaya grosería la jugada es insensata porque indispone a todos los funcionarios de carrera del cuerpo diplomático que tienen que fajarse 25 años de servicios aprender a ser terceros segundos primeros secretarios consejeros y ministros de servicio exterior con evaluaciones anuales y paciente acumulación de experiencias y especialización de por medio antes de ganarse al cabo de tanto esfuerzo y frisando los 50 de edad como don quijote el derecho de optar por el título de embajador la reforma propuesta no solo permite ser embajador de cuota política a los 30 años la edad tal a que los diplomáticos empiezan su carrera sino que elimina el requisito de haber prestado relevantes servicios a la patria claro de cual de los amigos de daniel loboa se puede decir tal cosa y se trata de eso no de que el presidente ponga ahí a sus amigos como ya puso en el ministerio del ambiente a una veinteañera que necesita ir a todo lado con su viceministro para que le susurre al oído lo que tiene que decir Alfredo Pareja Díez Canseco Benjamín Carrión Jorge Carrera Andrade Galo Plaza fueron embajadores de cuota política ahora se pretende nombrar en Washington nada menos a quien a Soledad Peña o sea quien este paupérrimo concepto del servicio exterior es propio de déspotas y letrados por eso la jugada es para terminar autocrática porque es de tiranuelos eso de aprobar leyes con dedicatoria leyes con nombre y apellido como esta reforma vergonzosa Roberto Aguilar El Expreso Noticias Internacionales Reino Unido Primeras detenciones y deportaciones a Ruanda La policía británica detiene al primer grupo de inmigrantes para deportarlos a Ruanda Las detenciones se producen después de que el parlamento aprobara la legislación estrella del gobierno del conservador Rishi Sunak que permite las deportaciones a Ruanda a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos de que el plan es inhumano e ilegal La ley fue una respuesta a una decisión de la Corte Suprema que bloqueó los vuelos por ilegales en 2023 porque las autoridades no podían garantizar la seguridad de los inmigrantes una vez que llegaran a suelo ruandés Después de firmar un tratado para mejorar la protección Ruanda es considerado formalmente por el gobierno británico un país seguro Polémica en México por playera electoral en apoyo al presidente A un costado de Palacio Nacional donde reside el presidente de México se venden las playeras más cuestionadas en época electoral Morena en la forma estúpidamente usa una imagen de la Santa Muerte en un país lleno de muerte para hacerse propaganda La camiseta dice un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador y trae por detrás la imagen de una calavera que muchos asocian a la Santa Muerte que veneran los narcotraficantes ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo y se llama libertad religiosa las playeras cobraron más protagonismo tras el segundo debate entre aspirantes presidenciales y tú eres la candidata de un narco partido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales y además le rinden culto a la Santa Muerte para algunos la playera es cómica para otros es una amenaza me parece que de ninguna manera ninguna religión debería de estar ligado con política en México es como muy común que los mexicanos nos burlemos y usemos ese tipo de cosas como chiste o algo así la iglesia católica también ha reaccionado y mostró su preocupación por el uso de expresiones de violencia y muerte Javier Egar Voz de América Ciudad de México el Kremlin presume de la captura de armas occidentales en Ucrania en una exposición en Moscú Moscú exhibe con orgullo sus trofeos de guerra estos 32 tanques fueron capturados en el este de Ucrania y se exhiben en la moscovita plaza de la victoria aquí hay tanques Leopard y Abrahams tanques fabricados en Estados Unidos Reino Unido Alemania o Francia este soldado ruso explica cómo capturaron este tanque La exposición dará paso al gran desfile anual del día de la victoria el 9 de mayo y podrá visitarse hasta el 31 de mayo según las autoridades rusas con esta exhibición de tanques se esperan disuadir a los países de la OTAN de enviar más armas a Ucrania Telesucesos Canal 29 UHF de la Ciudad de Quito un canal de televisión abierta siempre inédito para una audiencia especial somos cultura educación salud opinión calificada normas de vida y todas las tardes de lunes a viernes desde nuestros estudios en arena Telesucesos escenario propio destinado a promover el deporte en tiempo real usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar disfrutarán de los partidos eventos campeonatos que realizamos diariamente de ecuavole básquet box lucha libre cachascan gimnasia artes marciales tenis de mesa fútbol sala transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial en fin somos un canal inédito inéditos en el deporte transmisiones de acción y conocimiento en el deporte espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde siempre inéditos y distintos siempre jóvenes personajes jóvenes de generaciones nuevas el término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte hoy es un espacio de vida de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano el deporte que quizá como ninguna moviliza sentimientos y emociones elimina como principio la violencia intereses personales trampas desunión e intrigas el deporte con sus valores solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad con una población estimada en un millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande su centro de gravedad Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes cuatro horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas el ecuavole básquet tenis de mesa alterofilia taekwondo esgrima box cachascan gimnasia olímpica pueden ser observados en canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión sin ningún costo desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor acercándole a un espectáculo inolvidable de luz color y fiesta por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos el ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica es el único deporte ecuatoriano compartida de nacimiento ecuatoriana somos inéditos nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos en arena Telesucesos aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole jerarquizando su presencia como el deporte compartida de nacimiento en nuestro país Telesucesos no solo entregan su programación de deportes un espectáculo sino que impulsa privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra esfuerzo superación perseverancia respeto solidaridad compañerismo disciplina puntualidad sana competencia honradez en la cancha y fuera de ella la práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido estamos entregando a nuestra ciudad con arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud cultura opinión calificada y ahora deportes pretende difundir lo que aparte del entretenimiento requiere nuestra gente lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo pasión y el entusiasmo de nuestra parte de nuestros empleados trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes ¿Cómo llegar? nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones Arena Telesucesos la cancha del ecuavolei Telesucesos siempre inédito nuestro canal online a la vanguardia tecnológica 24 horas de programación continua a través de internet Telesucesos Internacional en el Ecuador y en el mundo Telesucesos Internacional como lo sintoniza ingresando a www.telesucesos.net Telesucesos Internacional Telesucesos el canal de televisión siempre inédito El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Música 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 Música